Hola, yo soy Eduardo, esto es un blog.com Eso de ahí, esto es San Jorge matando al dragón Un dragón pequeñito, eso sí Y estamos en Sagreb, en Croacia Y os voy a enseñar un poquito Una cosa que es muy bonita La parte de San Jorge del dragón, que evidentemente es muy bonito Y las terracitas Y es que todo lleno de terrazas esta ciudad Todo lleno de terrazas y muy bonito además lo de las terrazas, ¿no? Pero os quiero enseñar esto Que es la puerta de piedra La última puerta de piedra que queda para entrar a la ciudad Y quería descubrirlo con vosotros a la vez mientras... Vamos a ver si os gusta lo que vemos, ¿eh? ¡Silencio! Hay gente rezando Y aquí termina Esta es la entrada y tal, voy a ver que hay por ahí detrás, por otro lado Recuerda que es una iglesia Esto es para comprar las velas Esta es la puerta Me apuesto aquí, la puerta y en medio de la puerta Para entrar a la ciudad Y está esta capilla Lo que es en el mismo punto Muy curioso, muy curioso Y ahora solo eso Por aquí sigue la ciudad De Sagrem Que vamos a descubrir Brazos por todos lados Y aquí lo tenéis Muy bonito, muy curioso Bueno, seguimos explorando la ciudad Yo soy Eduardo Unblog.com Hasta el próximo vídeo Y os dejo con esto